Entendiendo la macroeconomía, hoy vamos a ver el Producto Interno Bruto. Si bien es un concepto básico ya visto, vamos a hacer aclaraciones conceptuales sobre el mismo. Mi nombre es compañero Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. La medida más importante de la producción de una economía es el Producto Interno Bruto. Es un indicador que intenta medir el valor total de la producción corriente de bienes y servicios producidos dentro de los límites de un país durante un periodo de tiempo, generalmente años y trimestres. ¿Producción corriente? ¿Qué es? Implica que no se considera la reventa de productos existentes, es decir, solo los nuevos. Podemos diferenciar dos tipos de Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto nominal mide el valor de los bienes y servicios de acuerdo a su precio de mercado corriente, mientras que el Producto Interno Bruto real mide el volumen físico de producción. El valor del Producto Interno Bruto surge de sumar el valor de todo lo producido por una economía en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza el valor como medida homogénea, lo cual nos permite sumar peras y manzanas. Pero, para evitar la doble contabilidad, se utilizan el valor agregado o los bienes finales, pero nunca ambos. Esto se da porque el valor de los productos intermedios está incluido en el valor de los productos finales en los que se han utilizado. Por ejemplo, el pan, Producto Final, se hace con una harina, Producto Intermedio, que a su vez se hace con trigo, que es la materia prima. A los fines de la contabilidad del Producto Interno Bruto, solo se considerará el valor del pan. Toda transacción en una economía involucra dos partes, comprador y vendedor. Para calcular el Producto Interno Bruto, se puede focalizar en los compradores, sumando el total de gastos, o los vendedores, sumando todos los ingresos obtenidos por la venta de sus bienes y servicios. De lo anterior, surgen dos métodos de cálculo. El método del gasto, generalmente es el más utilizado por los analistas, y el método del ingreso. Y a su vez, hay un tercer método muy utilizado, que es el método del valor agregado, como conclusión, todos deberían arrojar los mismos resultados. Si bien en la práctica, aparecen algunas diferencias. Pasemos a la explicación del primer método, el del gasto. Este método consiste en sumar todas las demandas de bienes y servicios finales en un periodo dado, y está dado por la siguiente expresión, que ya vimos en muchísimos videos. Producto Interno Bruto, es igual al consumo de las familias, a la inversión en nuevo capital, es decir, bienes que se utilizan para producir otros bienes y servicios, gasto público y consumo del gobierno, y por último, la diferencia entre exportaciones e importaciones, lo que da como resultado, exportaciones netas, conocido comúnmente como balanza comercial. Pasemos a explicar ahora el método del ingreso. Consiste en sumar lo percibido por los distintos factores productivos, y está dado por la siguiente expresión, en la cual RK es la renta del capital, es decir, la utilidad o ganancia de los bienes, o en su defecto, aquello que produce algo, en forma acumulada, en un año. Mientras que Rt es la renta de la tierra, es decir, es la porción de riqueza que le queda al dueño de los agentes naturales, en forma acumulada, durante un año. Rl es la renta del trabajo, el salario acumulado anual, de la totalidad de los trabajadores en una economía. B larga son los beneficios del capitalista, es decir, el margen bruto acumulado anual de los propietarios, mientras que T menos S son los impuestos netos de subsidios. Sumándose estos cinco componentes, llego al valor del producto interno bruto, que debería coincidir con el método del gasto, y con el método del valor agregado, que pasaría a continuación a explicar. Cálculo del producto interno bruto a través del método del valor agregado. Este método consiste en sumar los valores agregados de todos los productos. El valor agregado es la diferencia entre el precio de venta de un bien, y el costo de los bienes intermedios adquiridos para producirlo. Pasemos a un ejemplo, supongamos que tenemos trigo y harina, y llego al producto final, que se comercializa en 100 pesos. Si sumo todo, el producto interno bruto estaría dado por 180 pesos. ¿Pero es esto correcto? ¿Qué son las diferencias de 80 pesos? Calculemoslo. El trigo deberé sumarlo por ser materia prima inicial, esto es 30 pesos. El trigo forma parte de la harina, con lo cual lo restaré. 50 menos 30 igual a 20. Y en el valor del pan, deberé restar ahora el valor de la harina. Esto es, a 100 le resto 50. Obteniendo así el producto interno bruto a partir de la sumatoria de los valores agregados. Esto es, 30 pesos que corresponde al trigo, 20 pesos que corresponden al valor agregado de la harina descontado del trigo, y los 50 pesos que corresponden al valor agregado del pan descontada a la harina. Obteniendo así, un producto interno bruto de 100 pesos. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.